Aquí Fernando, aquí Fernando Vale, hacemos uno de 74 kilómetros por hora, como en el... Vale 74 kilómetros por hora 102 kilómetros por hora Fuera de alcance, fuera de alcance 74 kilómetros por hora 102 kilómetros por hora Fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance Aquí Fernando, llamada de Chester Chassis Aquí Fernando, 74 kilómetros por hora 102 kilómetros por hora Fuera de alcance, fuera de alcance, fuera de alcance